Con la firme intención de promover la participación femenina en el deporte y fortalecerla a sus comunitarios, la cancha del Barrio Primero de Mayo se ha convertido en el escenario de un emocionante torneo de fútbol femenino. Alirio Uribe, líder comunal, compartió con entusiasmo sobre este espacio, que permite a las jugadoras mostrar su talento y pasión por el deporte. Bueno, sí, gracias a Dios dimos inicio a la primera Copa Femenina de Fútbol del Barrio Primero de Mayo, organizado por la Junta de Acción Comunal. El equipo, el torneo, lo integran 11 equipos y gracias a Dios el torneo va en un buen desarrollo. Uribe destacó el desarrollo del torneo, señalando que ya se disputó la quinta fecha el pasado fin de semana. Los partidos han sido intensos y repletos de emoción, atrayendo a familiares, amigos y seguidores de las jugadoras, quienes han llenado las gradas para apoyar a sus equipos favoritos. Bueno, sí, ya estamos jugando a la quinta fecha, el torneo lo va liderando el equipo de Maracaná, segundo puesto PSG, tercero el combo SLT, cuarto selección primero de mayo y así sucesivamente. El líder comunal también habló sobre los atractivos premios que se otorgarán a los primeros lugares, la goleadora destacada y la valla menos vencida del torneo. Tenemos una bolsa de premiación, campeón 1.700.000, subcampeón 900.000 pesos, tercer puesto 400.000 pesos, goleador y valla menos vencida. Alirio extendió una calidad invitación a toda la comunidad para que asista y participe de este tipo de espacios deportivos. Bueno, sí, invitamos a toda la comunidad barranqueña que acerque todos los fines de semana, los sábados y domingos, después de las seis de la tarde para que observe este bello espectáculo, el fútbol femenino que está cogiendo un auge en el país debido a todo lo que ha pasado con Ejebún de las niñas de la selección Colombia y bueno, gracias a Dios estamos invitando a toda la comunidad barranqueña que acerque aquí a observar ese gran espectáculo de nuestras mujeres. La invitación está abierta a todos para poder disfrutar de este emocionante torneo y celebrar el talento femenino en el deporte como el fútbol.